Los Gigantes de Colección Los Gigantes de Colección Los Gigantes de Colección Tengo orgullo hacer esto para el colegio y el curso En el colegio hemos vivido momentos buenos, momentos malos Y las hemos podido superar Por eso te invito a que veas Y recuerdes los buenos momentos Quien les habla, Bismarck Moreira Música 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 Música